Hola amigos del canal, bienvenidos a Puyo 26 MilitarSol Plus CR Amante de los accesorios militares y accesorios para la supervivencia Esta vez les traigo estas tres piezas importantes en la supervivencia Tres pichingas, una en metal para transportar gasolina Aquella verde transportamos agua para lavar accesorios de cocina y demás Y esa azul para transportar agua potable para el consumo Estos videos son importantes que los he estado trepando Porque este canal es un canal de inventario de todas las cosas Y accesorios militares que tengo en colección Y a la vez para ir enseñándoles el equipo que tengo para ir a la playa o la montaña Para la supervivencia, para acá en la comodidad de nuestro hogar Estos videos hacían falta en unos artículos que me hacían en el inventario de los accesorios militares que tengo Espero que les guste el video, hagan sus comentarios y se suscriban a este canal Puyo 26 MilitarSol Plus CR Accesorios militares y de supervivencia Espero que les guste el canal, se suscriban, hagan sus comentarios Y podamos intercambiar videos con referente a los accesorios militares y a su supervivencia Muchas gracias, mi nombre es Bernie, soy costarricense Soy amante del ejército de los Estados Unidos y a sus accesorios militares Muchas gracias 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 Gracias